No, no la traemos, la paloma azul. Pero vamos a continuar con una comiencita que solicitaron también de los de Santana. Una canción que se llama La Yaquesita. ¡Vámonos! One, two, three. Yo tengo La Yaquesita que puse mucho en sonora, que cuando ya baila cumbia, el que la ve se enamora. Yo tengo La Yaquesita que puse mucho en sonora, que cuando ya baila cumbia, el que la ve se enamora. ¡Ay, Yaquesita! ¡Ay, Yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, me parece sirenita. ¡Ay, Yaquesita! ¡Ay, Yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, me parece sirenita. ¡Ay, Yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, me parece sirenita. ¡Ay, Yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, me parece sirenita. ¡Ay, Yaquesita! ¡Ay, Yaquesita! ¡Ay, Yaquesita! ¡Ay, Yaquesita! ¡Ay, Yaquesita! Ay, mía, qué es linda, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mía, qué es linda, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mía, qué es linda, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mía, qué es linda, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mía, qué es linda, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Música 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 Música